Hola, incansables buscadores de placer. Bienvenidos al penúltimo fan o fan de la temporada. Y es que, como viene siendo habitual, el penúltimo fan o fan de la temporada estará dedicado a los canales de youtube que más me gustan, que más influencia tienen o que representan algo en la historia de fan o fan. Así que, empezamos. Ya sabéis que todos los años el penúltimo programa de fan o fan está dedicado a hacer un top de los canales de youtube. El año pasado os hablé de los Deadly Ten y no quisiera que este año este penúltimo programa sonase a programa de de relleno, pero sí es cierto que esos Deadly Ten del año pasado se han convertido en unos Deadly Twelves, Deadly Twelves. Y quisiera hablar de ellos. Como siempre, me gustaría hacerlo empezando por el número 12, que sería el canal con más suscriptores, hasta llegar al número 1, que sería el canal con menos suscriptores, el que queda en lo más alto del top. Este año quiero empezar en el número 12 de los Deadly Twelves con Video Back. Video Back hace años que, si vais viendo estos top youtubers, aparece en el número 1 siempre. Está superado los 96.000 suscriptores. Sigue siendo el canal secundario de Back Fernández, en el que en su canal principal hace directos de videojuegos y de música. Y este Video Back lo tiene un poco más, yo creo, de hobby, ¿no? O al menos no tan profesionalizado. Y sigue siendo mi canal, yo creo, favorito de todo internet. Es el que logra muchas veces sacarme una sonrisa y arrancarme una tremenda carcajada. En el número 11 de estos Deadly Twelves está Video Bitácora, con más de 7300 suscriptores. Es un canal que lleva un tiempo bastante parado en cuanto a contenido. Siempre está dedicado a videojuegos. Y su responsable hace tiempo que ya no le dedica el mismo tiempo. No sé si por qué se ha cansado, por falta de tiempo o por falta de ganas. Porque es verdad que Video Bitácora tiene más actividad en Twitter que últimamente que en YouTube. Pero yo muchas veces lo digo. A mí me gustaría muchas veces parecerme a este canal en cuanto a la manera tan desenfadada, ¿no? Que tiene de llevar su contenido. Yo es verdad que muchas veces me agobio mucho, me agobio mucho del resultado final de los vídeos. Si os fijáis, este Fango Fan lo estoy haciendo con un descuido pasmoso, ¿no? Y quizá... No descuido, pero sí no tanta... A veces los Fango Fan son programas muy... muy espesos, ¿no? De hecho, ahora mismo Video Bitácora hace cuatro meses que no sube ningún tipo de vídeo. Pues repito, a mí en ocasiones me gustaría parecerme a lo que hace este canal de YouTube. Y últimamente no lo estoy pasando todo lo bien que me gustaría haciendo Fango Fan. Pero... Ya es como una especie de compromiso, un compromiso muy pequeño. Porque la realidad es que no hemos creado en este canal una comunidad tan... tan grande ni próspera. A mí me encanta cada comentario que recibo, cada like, tal. Pero es verdad que... que esto no es una comunidad de cientos de personas. Apenas somos... cinco personas, ¿no? Probablemente. Pero se está haciendo una... una pequeña cuesta arriba. Porque... Y vuelven las quejas, ¿eh? Pero... Pero sí que veo diferencias, ¿no? Que hace... YouTube respecto al contenido que yo hago. Respecto al que hacen... otros canales parecidos. Ya me quejé... con lo de la invasión de los monstruos, ¿no? Que ya había hecho estos vídeos, estas invasiones de los monstruos. YouTube no las recomendaba. Y... Y de golpe vi otro canal que hacía un vídeo que no tenía nada que ver. Su canal... de contenido ni... Pero llamaba invasión de los monstruos, porque es verdad que es un nombre fácil, ¿o no? Y... Y YouTube se lo recomendaba más. Y el último fango fan tampoco estoy... Generalmente los... los vídeos que se llaman fango fan en este canal... suelen tener una buena acogida. Pero el último, el que hicimos de... de la saga Night of the Demons... No sé si porque en el título lleva la palabra Demons... Se ha quedado muy corto de... de visualizaciones. No tanto corto de... de likes o de... Pero sí se ha quedado muy corto de... de visualizaciones. Es un poco extraño. Y tengo la sensación de que es... esto que hace YouTube... no de que de golpe... una palabra rara en el título o algo... y decide no... no recomendarlo. En cualquier caso... bueno... queda otro fango fan más... y queda el... el mega anunciado sorteo de los 400... suscriptores que será por supuesto... en directo. Así que... Estad atentos. En el número 10 de este top... es quizá el... el canal que resucitó fango fan... Videoclub Weird. Videoclub Weird está en torno a los... 4300 suscriptores. En el último año ha subido una barbaridad. También ha creado una comunidad muy chula... y dentro de muy poco ya sabéis... la... la revista Weird Magazine... que tengo muchas ganas de... de enseñarla. Este es quizá... ahora mismo el canal que más veo. Tiene los lunes... sus lunes al Weird... y... sobre todo si me pilla sin trabajar... pues... durante un ratito los lunes... pues es verdad que... que conectarse y chatear un rato con ellos... es... es divertido. En el número 9 de los Deadly Twelve... está Canal Flix. Canal Flix... supera los... 4000... suscriptores. Es un canal de videojuegos... hecho por un amigo mío... Israel Santiago... en Metal Man. Israel y yo nos conocemos... desde que teníamos... 12 años... y su pasión siempre han sido los videojuegos... y el cine... y... y toda clase de friquismo... y la música heavy. Y Canal Flix es un... es un fiel reflejo... de lo que a él le gusta... es... verdad que le ocurre lo mismo... lleva un tiempo que ha decidido... detenerlo... un... un poco... bueno... quizá porque... le ha pasado un poco lo que a mí... quizá no ha conseguido el... o quizá no... no ha sabido... no ha podido... o no ha querido darle más... más empujón al canal... el caso es que... yo creo que... ahora mismo... a pesar de que es un canal desconocido... y... que no es un canal de cientos de miles de suscriptores... que es un canal de 4.000 suscriptores... creo que de los mejores análisis de internet de videojuegos... están en... en este Canal Flix... así lo digo claramente... o sea... creo que hay poca gente en el mundo que conozca tanto de la materia... como... como Canal Flix... así que si no estáis suscritos... os... os recomiendo que... que corráis a hacerlo... Armada Freaker... con... mil... novecientos treinta y pico suscriptores... Armada Freaker de nuevo vuelve a ser un canal... yo lo conozco desde hace... bastante tiempo también... a él personalmente no... pero... o el canal de Sigo... desde el anterior nombre que tenía... antes tenía otro nombre... se lo quitaron... lo obligaron a cambiarlo a Armada Freaker... y... le ha pasado lo mismo... es un canal que empezó creciendo muy bien... y que hacía mucho contenido... y muy de seguido... y lleva un par de años... o año y pico... que... que su autor... lo ha dejado para cosas más pequeñas... ojo... sigue siendo un canal... con... con un contenido... muy... muy chulo... ¿no? yo por ejemplo... siempre le digo... que por... por culpa de mi trabajo... no puedo... acudir a sitios como el Retro Parla... que me encantaría ir allí a... a ver... a ver... micro ordenadores... o... o consolas antiguas... y... es un canal que tiene ya más de once años... esta Armada Freaker... y tiene más de 700 vídeos... algunos bastante populares... eh... pero de nuevo... quizá... eh... tanto esfuerzo... le terminó quemando a... a su... ahora mismo hace también un mes... que no sube ningún tipo de... de contenido... bueno... de hecho... en el... en el último año... yo diría que ha subido... pues... 4... 8... 12... 13 vídeos en un año... prácticamente uno al mes... tampoco... pero bueno... a mí sigue siendo un canal... Armada Freaker... que... que me gusta mucho... os podréis imaginar... que hacer un cubil del Cíclope... en un programa... en el que vamos a hablar... o en el que estamos hablando... de un montón de canales de YouTube... es... tremendamente difícil... así que... como últimamente está tan de moda... quería traer el videojuego... Fallout 3... esta es la versión... que yo compré... en el año 2008... para la... Xbox... 360... un juego... que... yo le dediqué... más de 50 horas... de... de mi vida... si estáis viendo... ahora mismo la... o habéis visto estos días... la serie de... de... Amazon Prime... si habéis jugado este juego... más luego... los que le siguieron... ¿no? New Vegas... Fallout 4... incluso... Fallout 76... veréis que... que... todo lo que se vio... en esa serie... está... está aquí... bueno... mira... simplemente la... la maravillosa... portada... que traía el juego... en esta versión... de... de Xbox 360... Fallout 3... también tuvo versión... para Playstation 3... y para PC... de hecho... hoy en día... en PC... está... yo creo... pues... está en Epic... está en... yo diría... que está en Go... que está en Steam... para PC... yo creo... que está en un montón... de plataformas... y además... muy mejorado... gráficamente... respecto a lo que... lógicamente... era capaz... de correr... una Xbox 360... en el... en el año 2008... así que... pues eso... este es nuestro... fabuloso... cubil del ciclo... de hoy... el... videoclub Kinky... el videoclub Kinky... tiene más de 1500... suscriptores... no sube una gran cantidad... de vídeos... porque además... eh... Raúl el Rata... que es quien lo lleva... eh... tiene otro trabajo... tiene otro trabajo... es... se dedica a la tele... o al cine... y... tiene otro trabajo... entonces esto... lo tiene como hobby... yo siempre lo digo... y me lo abrí el vídeo... si buscáis... eh... por ejemplo... los Deadly Ten del año pasado... creo que es el canal... con mejor factura técnica... además... eso que hace... de los vídeos... de... de siempre empezar... como con un pequeño... cortometraje... o... o... pequeña webserie... ¿no? donde él es un... un personaje... de... de una película Kinky... ¿no? a mí me parece... me parece muy original... y muy... muy currado... creo que es de estos canales... que no se merecen... eh... el poco... la poca... visibilidad... que le da YouTube... ¿no? creo que... que 1500 suscriptores... y vídeos... que suelen rondar... los 500 visualizaciones... es poco... es poco... es poco para... para... lo increíble... que es el... el trabajo... que tiene este... este canal... de YouTube... este videoclub Kinky... en el número 6... con 840 suscriptores... está... esto es... otro rollo... de Roberto Gallego... Roberto Gallego... participa mucho... con JM y su videoclub Kinky... de hecho... es uno de los fijos... de los lunes... al Kinky... pero luego... él tiene su propio canal de YouTube... este... este canal... este... esto es otro rollo... donde una vez a la semana... sube... vídeos... bastante chulos... además... con bastante buena acogida... en el que... a mí sobre todo... me gusta lo que hace... ¿no? el cine que me enrolla... ¿no? que son la mayoría de sus... de sus vídeos... luego tiene películas que casi olvidamos... bueno... tiene varios... le pone varios títulos... ¿no? pero... pero en concreto... el cine que me enrolla... tiene algún... algún vídeo que yo he disfrutado mucho... como por ejemplo... así últimamente... me gustó muchísimo... el de... Rambo Acorralado 2... luego tiene... de Mala o Mola... tiene uno de Horizonte Final... que me lo pasé muy bien... bueno... es un canal chulo... películas que casi olvidamos... uno de Darkman... que me gustó mucho... generalmente... Roberto Gallego... además habla muy bien... es... es un canal... de nuevos de estos... le pasa... lo bueno de... de yo creo... de esto... es otro rollo... de Roberto Gallego... es... que al igual que Videoclub World... está consiguiendo crear... una buena comunidad alrededor... entonces... es un canal pequeño... porque... está en torno a eso... 840 suscriptores... crece despacito... pero crece... tiene 105 vídeos... pero lo interesante... es que está creando... una comunidad alrededor... entre el trabajo que hace... en su propio canal de YouTube... o las participaciones... que tiene... cada lunes... en Videoclub World... a mí sigue siendo... es otro de los canales... últimamente fijos... que veo... casi sin falta... recordad... que sigue en marcha... el sorteo especial... por los 400 suscriptores... en el que sortearemos... a mediados... o finales de mayo... un ejemplar del libro... los últimos días... de terror de Videoclub... escrito por... Alberto... y... Ignacio... Igna L. Vacas... además... si hemos llegado... a los 500 suscriptores... sortearemos también... un ejemplar... del primer número... de la Weird Magazine... así que... si os apetece... cualquiera de estos dos... sorteos... decídmelo en los... comentarios... y con eso... estaréis habilitados... para participar... en el número 5... Friki Trek... Friki Trek... tiene 770 y pico... suscriptores... y es un canal... de cine y literatura... yo llegué a él... de una manera curiosa... además... con su autor... interactuó mucho... en Twitter... también... yo llegué a él... porque... me lo recomendó... YouTube... hablando de... de libros... tiene eso... 770 y algún... suscriptores... y apenas... apenas... 29 vídeos... además... lleva ahora... tampoco es muy... ahora lleva 3 semanas... o un mes... sin subir un vídeo... y el vídeo más antiguo... tiene 3 años... o sea... no es una persona... que suba de... tampoco le hace falta... pero... yo creo que me llegó... por un top... 10 de novelas de terror... que hizo... hace como 7 meses... no... porque el año pasado... le puse ya... ya le puse... no me acuerdo... por cuál... por cuál fue... porque el año pasado... en... o le descubrí después... no me acuerdo... yo juraría que no... que en los Deadly 10 originales... no está... es el añadido... del Deadly 11... y me llega... con el top 10... de novelas de terror... y desde entonces... le he ido siguiendo... me gusta mucho... me gusta mucho... el contenido que hace... también hace vídeos... un proceso de... 200... 300... 400... tiene algún vídeo... con... dos o tres mil... reproducciones... pero... pero es un canal pequeño... ya os digo... 700... y pico... suscriptores... a mí me gusta bastante... es un canal que también... cuando saca vídeo... eh... pierdo el... los 20... 25... 30 minutos... que... que dure por... sobre todo si voy en el metro... tal... en algún viaje... me lo pongo... y lo voy viendo... y escuchando... es... es uno de los fijos... Top 4... Linde Planet... con... unos... 750... suscriptores... su autor... el señor... Adrián Linde... es su segundo canal de YouTube... su segundo importante... tiene otro... bastante grande... y este pequeñito... este Linde Planet... con... 750... suscriptores... más o menos... donde no sube mucho contenido... yo creo que... el Linde Planet... debe rondar... cuantos... 22 o 23 vídeos... pero... sabéis que si os he dicho... que el... Videoclub Kinky... creo que es el canal de YouTube... con mejor factura técnica... y más original... Linde Planet... es el que mejor edita... o sea... le da un... edita que da gusto... este... este muchacho... en sus vídeos... y además tiene... para mí... tiene algún vídeo... que realmente... me ha gustado mucho... tiene... tiene algún vídeo... que yo lo colocaría... a la altura... tiene unos... hablando de bandas sonoras... de terror... que a mí me parecen... sencillamente... magistrales... y tiene uno... del exorcista... que a mí me dejó... el exorcista... 50 años después... que además lo tiene... yo que sé... con 11.000 reproducciones... este vídeo... se le viralizó un poco... es una barbaridad... ese vídeo... de lo bien... de lo bien hecho... y lo bien... editado... y todos los datos... todo eso... es alucinante... es un vídeo... sobresaliente... ya os digo... Linde Planet... no se deja ver mucho... porque también... eso tiene 22... o 23 vídeos... 750 suscriptores... pero es una delicia... como editar... ojalá pudiera sacar... uno o dos vídeos... a las semanas... yo desde luego... sería... sería un asiduo... a ver... cada vídeo... que sacase... en la biblioteca... de las pesadillas... me ocurre lo mismo... es difícil... recomendar algo... pero... ya os lo he ido enseñando... me estoy haciendo... poquito a poco... con esta colección... de... mangas... dibujados por... Goutanabe... que va adaptando... a Lovecraft... este es el tercero... que me he comprado... que adapta... el calor... el color... que cayó del cielo... el famoso... relato... de Lovecraft... que ha sido... un par de veces... adaptado al cine... primero... en finales de los 80... con aquella película... Granja maldita... con... Will Whitton... y hace... no mucho... Richard Stanley... lo adaptó con... Nicolas Cage... de... de protagonista... el... el manga... pues como todos los de esta colección... es un... es un lujo de... el... el manga... como todo lo que adapta a esta colección... es un lujo de... de dibujo... de... de todos... es una... es una maravilla... así que nada... pues... esta es nuestra... más que fabulosa... penúltima... biblioteca... de las pesadillas... de la... temporada... en el top 3... llegamos a los 3 finales... en el top 3... tenemos a Bell Ripper... Bell Ripper... que ronda los 6... Bell Ripper... yo a Bell siempre se lo digo... Bell Ripper es el canal... hermano... en muchos sentidos... de... de Fangofan... lo primero... los dos tenemos una foto... de nosotros mismos... convertidos en zombie... tenemos más o menos... el mismo número de vídeos... más o menos... el mismo número de... suscriptores... más o menos... el mismo estilo... y temas de vídeo... bueno... el mismo tema... no porque... Bell sube mucho... de coleccionismo... de... de muñecos... Bell colecciona figuras... y yo eso no lo colecciono... pero vamos... si es... es un canal bastante... Bell Ripper... es un canal análogo... totalmente... de Fangofan... es... es lo mismo... el mismo estilo... la misma manera de hablar... la misma manera de editar... el mismo tipo de películas... o sea... es el canal... es el canal hermano... de Fangofan... es así... lo que pasa es que... ya le ha pasado lo mismo... últimamente está subiendo... mucho menos contenido... porque... yo creo que... y es normal... acabas cansándote... le dedicas tanto esfuerzo... tanto tiempo y tal... y... y ves que YouTube... quizá por... por los temas que tratas... o por... pues no lo sé... pues no te recomienda... o sea... yo no... yo no recuerdo... cómo llegué a... a Bell Ripper... no... no recuerdo... cómo me apareció... pero... no son canales que... que YouTube... recomiende... por eso... porque nuestros vídeos... rondan los 100... 200... 300 reproducciones... y a veces ni eso... a veces 50... 60... 70... entonces... pues bueno... yo igualmente... si consigo... arrastrar... algún espectador nuevo... hasta Bell Ripper... por supuesto... me podré dar... por satisfecho... Top 2... NoizTDJ... nuestro amigo Javi... Javi tiene un canal de YouTube... con 62 suscriptores... pero... es que eso es lo de menos... Javi... Noiz... juega mucho... juega a veces a juegos retro... y... suele ir haciendo series... pero se dedica más a... a Twitch... que a YouTube... yo le tengo en los... Deadly 12... porque... eh... tengo que tener a los amigos... pero siempre lo digo... si vais al canal de Noiz... idos a su canal de Twitch... y luego también a su Twitter... por supuesto... Noiz da gusto... porque además tiene buen gusto... para los videojuegos... tiene buen gusto para la música... y tiene buen gusto para... para el cine... y luego de vez en cuando... colaboran directos con... Bell... o con Linde Planet... a veces... eh... en el canal de Bell Reaper... puedes encontrar en algún directo a... a... a Linde... o a Noiz... ahí... hacen un divertido... crossover... porque Bell... sigue haciendo... aunque vídeos está haciendo menos... sigue haciendo directos... eh... se suele traer a sus amiguetes o tal... y hace directos... pues a veces... eh... Noiz o... o Linde aparece... o sea... y... al igual que esto... es otro rollo... o videoclub weird... también forma... eh... como otro... ¿no? un canal casi como un spin-off de otro... pues aquí lo mismo... ¿no? entonces pues es... es divertido... es un tipo... Noiz... es un tío... Javi... Javi mola muchísimo... todo... todo lo que cuenta... y todo lo que hace... y llegamos al número uno... me vais a permitir que este año... en el número uno... ponga canal random... y diréis... bueno... si vas de menos suscriptores a... o sea... de más suscriptores a menos... como en el número uno... coronas a un canal que tiene... un millón... doscientos y pico mil suscriptores... o un canal grande... canal random tiene... vídeos con... millones de reproducciones... ¿no? o sea... canal random ha sido capaz... en estos diez años que lleva... de viralizar vídeos... que tienen seis millones de visitas... cinco... cuatro... o sea... tiene... el errores de películas de camino... hacia... ¿no? de run turn cinco... tiene... eh... seis millones de visitas... el errores de Chucky... el muñeco diabólico... ¿no? del reboot... tiene... seis coma cuatro millones... o sea... quiero decir... tienen vídeos con millones de reproducciones... tienen... un millón y pico de suscriptores... son un canal a lo grande... bueno... pues porque ellos mismos han anunciado... que probablemente en junio terminen... entonces... eh... hace muchos años que desconozco... hace muchos años que... me va a dar mucha pena... y probablemente si terminan... va a ser la última... la última vez que aparezcan... en... en este top... así que... es mi pequeño... homenaje... ¿no? el canal random... se tiene que coronar este año... en el... número uno de... de este top... porque probablemente el año que viene... ya no... ya no estén... y... y estos han sido estos... 12 canales de YouTube... ya sabéis que si... si entráis en... en el canal de... en Fangofan... estarán ahí esos... Deadly 12... que yo siempre digo que... os suscribáis y los sigáis porque son... son canales pequeños... quitando canal random... todos son canales pequeños... o incluso videoback... no... todos son canales pequeños... pero... si están ahí es por algo... incluso los que últimamente están haciendo muy poquito contenido... si están ahí es por algo... yo... si... tienen algo que... que gritarle al mundo... y... y por eso están ahí... o sea... yo nunca tendría un canal que no estuviera ahí... que... que no tuviera algo que... que gritarle al mundo... ¿no? o algo que decirle... así que... pues eso... estos han sido estos... fabulosos... Deadly 12... Pues esto ha sido todo... Incansables... Buscadores de placer... recordad... que... podéis... regalarme ese... like... que... tanto sube... el ego... que podéis suscribiros... y activar la campanita... por supuesto... siempre podéis seguirme... en... todas las redes sociales... que tengo disponibles... y recordad... que si queréis participar en el... sorteo del libro... las... los últimos días... del terror de videoclub... solo tenéis que decirme... en un comentario... que dejaré fijado en... en este vídeo... así que nos vemos... muy muy pronto... con... el último... fango fan de la temporada... nos vemos... muy 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 pronto... adiós... un comentario... Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video